Momento exacto en que Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, conoce a su padre Ernesto Cedillo Jr. La actriz Erika Buenfil contó que su hijo y Ernesto Cedillo Jr. ya se conocieron, también reveló como le contó a su hijo que el expresidente Ernesto Cedillo es su abuelo. Erika Buenfil habló por primera vez sobre cómo fue el encuentro entre su hijo y su padre Ernesto Cedillo Jr. Si bien la actriz no suele hablar mucho sobre el padre de su hijo, en esta ocasión se sinceró y detalló cómo fue el encuentro entre el joven y el hijo del expresidente de México, Ernesto Cedillo. Asimismo la actriz confesó cómo fue que le contó a su hijo que el expresidente era su abuelo. Fue en una entrevista para un canal de YouTube que Erika Buenfil confesó cómo se conocieron su hijo Nicolás y Cedillo Jr. Asimismo la actriz detalló cómo fue el esperado encuentro, ya que durante más de 16 años Ernesto Cedillo se negó a conocer al hijo que tuvo con Erika Buenfil. Como a los 9 años Nicolás me dijo, quiero una foto de mi papá, lo buscó en Google, imprimí una foto y se la enseñó, le conté qué pasó y me dice, ah bueno, más grandecito me dijo, lo quiero conocer y ya se conocieron. Como está explicando Erika Buenfil, en cuanto se encuentro la actriz argumentó que en ese momento sintió muchos nervios ya que ella no se encontraba con su hijo, por lo que intentó por todos los medios llegar a la reunión, sin embargo no lo logró. Me entra una llamada y Nicolás me dice, mamá, mi papá me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa. Comenzó relatando a la protagonista de novelas y yo le dije, mijito, pero es que yo estoy a caer en un restaurante con una amiga, pues dice que viene para la casa, le digo, bueno ya voy, iba a hacer el cumpleaños de Nicolás y le preguntó qué quería, yo le dije, tú pídele mijito, algo chingón, carísimo, con torica entre carcajadas y entonces le iba a llevar su regalo, la vida no quería que yo estuviera en el encuentro, pero ellos ya se conocieron, comentó la también youtuber. Erika comentó que el encuentro, que duró más de 16 años en concretarse, fue beneficioso para Nicolás, pues expresó cuál fue la reacción del adolescente al conocer a su papá. Para él fue como un impacto, se tomó una foto y lo primero que hace es presumirlo en su escuela, para él fue algo muy bueno, fue como sacudirse, como plantarse y decir, sí tengo una figura paterna y existe. La actriz reconoció que era algo que no había querido contar a los medios, pues es una situación privada entre su hijo y el papá de él, sin embargo después de un tiempo se dio cuenta que fue algo positivo para el menor y por eso decidió compartirlo.